Atamuí, Niación Almante, Villa González de hablar Ahí tengo familiares, pero para recordar Estación Manuel González Cerro azul me trae recuerdos, yo por naranjo suspiro Panuco es tan vitotero, por sus guapagos queridos Tampico y Ciudad Madero, son de mil los consentidos En Altamaya, Altamira, tuve también mis creencias Pero en Soto, la Marina, tuve muchas experiencias Esta tierra es pura vida, todo el gólamo y sus muastecas Ese campo petrolero Donde daba serenata Era vano, cuanto te quiero Testigo de mis barranas Pero él también sí es primero Porque lo llevo en el alma Caminos de las Huastecas, pariente, para todos ustedes